Buen día, Sixto, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les dejo este video que corresponde a la clase de hoy de la materia Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Lo anterior que les había dado no eran actividades para que realizan, sino simplemente tenían que escribir una información de un texto que les pasé sobre ecosistemas. Espero que lo hayan escrito. Si ya lo tienen escrito, me mandan la foto de que ya lo copiaron. Así les voy poniendo signos positivos de que trabajaron bien en clase. De la misma forma que lo haríamos en la escuela, lo hago hacia distancia. Es importante que hagan todo y que me lo vayan mostrando. Con lo que respecta a hoy, sí van a tener una actividad. La clase pasada comenzamos con la unidad número 1. Ustedes seguramente vieron en la foto que les mandé, que arriba de la información de ecosistemas decía unidad número 1. Tienen que copiarlo. Esa clase era en hoja aparte, separado de las primeras actividades que eran de diagnóstico. Y a partir de ahora, sí, van a copiar todo a continuación, como harían en clase en su carpeta. La información que ustedes copiaron anteriormente era acerca de ecosistemas. Si los leyeron, van a ver que tenía ahí la definición y hablaba un poquito de los ecosistemas. Vamos a seguir trabajando sobre ese tema, acerca de la clasificación de ecosistemas. Yo les voy a explicar ahora a través de este video, de forma breve, cómo se clasifican los ecosistemas. Y esto que yo les explico ahora, se los voy a mandar por foto también en información. Esa foto que yo les mando, lo copian, copian esa información en su carpeta y después van a tener las actividades. Todo lo que yo les mando en foto, la información y las actividades, lo copian. En el video yo les voy a explicar lo mismo que tienen en la información, pero para que lo entiendan. Bueno, entonces, ponen como título de la clase de hoy, clasificación de los ecosistemas. Arrancamos. En lo anterior ustedes habían escrito información de ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Entonces, es un conjunto de factores bióticos y abióticos que se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es un grupo de seres vivos que van a estar relacionados entre sí, viviendo en un espacio físico determinado. Y utilizando de ese espacio aquellas cosas que necesitan para vivir. Como el agua, el aire, la temperatura. Entonces, un ecosistema es eso. Es un grupo de seres vivos que conviven en un espacio determinado en donde se relacionan. Entre los seres vivos que también conviven y el espacio en donde están. Seguramente si ustedes buscan, también encuentran la definición de ecosistema como una relación entre un biotopo y biocenosis. Biotopo y biocenosis es lo mismo que decir factores bióticos y abióticos. O seres vivos y cosas no vivas. Es lo mismo. Entonces, ese ecosistema es el lugar físico donde van a convivir y relacionarse diferentes seres vivos. Se puede clasificar de diferentes formas. Porque no todos los ecosistemas son iguales. Se pueden clasificar de acuerdo a tres criterios diferentes. Uno es el tamaño, otro es la posición y el otro es el origen. De acuerdo a su tamaño, los ecosistemas se clasifican en dos grupos. Macroecosistemas, que son aquellos ecosistemas que son grandes y microecosistemas, aquellos ecosistemas que son pequeños. Por ejemplo, si yo me imagino el mar. El mar es un ecosistema. Hay seres vivos viviendo en el mar y hay agua, aire, partículas que no son seres vivos pero que utilizan. Entonces, es un ecosistema, sí. ¿De qué tamaño es el mar? Grande. Entonces, yo voy a decir que el mar es un macroecosistema. Si me imagino, en cambio, una gota del río, yo saco con un gotero una gota de un río, esa gota es un ecosistema. Porque en ese río seguramente hay bacterias, hay seres vivos microscópicos viviendo en el agua y tengo agua. Entonces, es un ecosistema. ¿De qué tamaño es? Muy pequeño, es una gota nada más. Entonces, yo voy a decir que una gota del río es un microecosistema. Es un ecosistema pequeño, ¿sí? Ahora, dijimos que también los ecosistemas se clasifican de acuerdo a la posición en donde se ubica. El mar, por ejemplo, es un ecosistema que se desarrolla, obviamente, en el agua. Entonces, yo voy a decir que es un ecosistema acuático, ¿sí? Aquellos ecosistemas, por el contrario, que se desarrollan sobre la superficie del suelo, voy a decir que es un ecosistema terrestre, ¿sí? Y hay algunos ecosistemas que se ubican en el medio. Una playa, por ejemplo, está sobre el suelo, ¿sí? Sobre la arena, pero de vez en cuando llega a las olas del mar. Se convierte en acuático. Entonces, esos ecosistemas que están en el límite y se comportan como acuático y como terrestres, los voy a llamar ecosistemas de transición, ¿sí? Entonces, según el tamaño, los ecosistemas se van a clasificar en microecosistemas y macroecosistemas. Según la posición, se van a clasificar en acuáticos, terrestres o de transición. Y según el origen de cómo fueron creados esos ecosistemas, se clasifican también de tres formas diferentes. Entonces, ecosistemas naturales, ecosistemas artificiales y ecosistemas antrópicos. Los ecosistemas naturales son aquellos que nadie los tuvo que crear porque están naturalmente en el medio ambiente. Son parte de la naturaleza. Por ejemplo, una selva. Una selva no la creó nadie. No fue una persona plantar un montón de árboles y después llevó los animales. No, se creó naturalmente. Entonces, yo voy a decir que la selva es un ecosistema natural, ¿sí? Un ecosistema artificial, por ejemplo, sería un florero. ¿Qué quiere decir que sea artificial? Que todo lo tuvo que crear una persona, ¿sí? Si yo agarro un florero, lo cargo con agua, le pongo una plantita, estoy creando un ecosistema. Yo tengo un espacio físico que es el florero, tengo agua que es un elemento no vivo y tengo una planta adentro que es un ser vivo. Es un ecosistema. Si estaba en la naturaleza, no, lo creé yo. Yo compré el florero, yo le puse agua, yo puse la planta. Entonces, en ese caso, ese es un ecosistema artificial. ¿Sí? Y aquellos ecosistemas que se denominan antrópicos son aquellos que están en la naturaleza, pero que el hombre de alguna forma lo modificó. Por ejemplo, una ciudad. El barrio. Es un ecosistema antrópico. Estaban los terrenos, está el lugar natural, pero el hombre se encargó de construir una casa, de asfaltar, ¿sí? Era un espacio natural, pero que el hombre lo modificó. Esos ecosistemas son los llamados antrópicos. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dejar ahora con una foto una actividad en donde ustedes van a tener que analizar diferentes ecosistemas y decirme qué tipo de ecosistemas son. Estaban utilizando los tres criterios, cómo es según el tamaño, cómo es según la posición y cómo es según su origen. Les doy un ejemplo para que entiendan. Si les digo el florero, con una planta, ¿sí? Según el tamaño, ¿qué es? ¿Macro o microecosistema? Microecosistema porque es pequeño. Según su origen, ¿qué es? ¿Es natural o es artificial o antrópico? Es artificial porque lo creé yo, ¿sí? Y según su posición, ¿qué es? ¿Es acuático o es terrestre o es de transición? Es acuático porque el ser vivo está sumergido en el agua, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer. Les voy a dejar una actividad con...